20 increíbles momentos que captaron las cámaras de seguridad. En el patio de una casa, la silla no resiste y una persona cae al suelo. Este cerdo es captado en la entrada de una casa, donde casi cae al vacío. Una mujer que parquea su moto en un garaje. Al momento de salir, agarra una motocicleta diferente. Unos trabajadores que se encontraban levantando una pared, sufren un percance. Un perro, es asustado por un peligroso tigre, que entra en la casa. Un sorprendente suceso, es captado en un salón de billar, con un grupo de amigos que se encontraban pasando el rato. Un hombre, que bajaba las escaleras con una vajilla en la mano, resbala y cae al suelo. Un percance, es captado en el trabajo, cuando se encontraban transportando un producto. Sobre una calle, tienen que remover una tienda de ropa colgada, para que el vehículo pueda cruzar. Una mujer. Una mujer, que caminaba por la calle, es captada dando un mordisco a una sandía de una tienda. Una madre. Se habría equivocado de niña, que se encontraba en el pasillo del supermercado. En un salón, son asustados cuando desde el techo, una serpiente cae y asusta al grupo de personas. Una pantera, es captada dentro de un hogar, intentando llevarse un perro. Un salón, son 56 de maraví. Un salón, son 62 de maraví. Un salón, son 66 de maraví. Deja decir, un salón. Un salón, eso es shin 활. Un salón, son 67 de maraví. Un salón. El salón se presenta en un salón de Australia. Gracias por ver el video. 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 Gracias.